Bueno, sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos aquí con la fuerza trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional en el estado de La Guaira, compartiendo aquí en este importante complejo llamado José Fajuaquina Sánchez Bastida, mujer heroína de aquí de La Guaira. Cariñosamente llamada La Bordadora, que bordó la primera bandera tricolor y participó con su esposo, José María España, en la primer grito de revolución para lograr nuestra independencia. Hoy estamos aquí con los hombres y mujeres del Sistema Eléctrico Nacional haciendo entrega de estos 20 vehículos recuperados por la fuerza trabajadora de Corpoeléctrica. Ante el brutal bloqueo, criminal bloqueo imperialista, el presidente de la República, Nicolás Maduro, nos ha encomendado la tarea de apoyar a la fuerza trabajadora en todos los aspectos que sean necesarios para garantizar su mejor ambiente laboral. Y hoy estamos entregando en el estado de La Guaira, y me acompaña el jefe de la planta, el gerente territorial, el secretario de Seguridad Ciudadana, el vicepresidente de la corporación, compañero Pedro Tineo, la viceministra de articulación social, y bueno, todos los gerentes generales, junto con los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Eléctrica Nacional, entregando estos 20 vehículos repotenciados por los mecánicos y mecánicas de la fuerza trabajadora de Corpoeléctrica, haciendo mucho más con poco ante este criminal bloqueo imperialista. Y hoy estamos repotenciando el estado de La Guaira con estos 20 vehículos que van a estar a la orden de los guaireños y guaireñas para garantizar un servicio más eficiente. Acortar el tiempo de la falla es nuestra tarea fundamental. Y es por eso que estamos aquí, también estamos haciendo inspecciones a las unidades generadoras con los proyectos que tenemos, a las barcazas que también tenemos, Margarita y Rufina, y haciendo una inspección general de todas las áreas para seguir estabilizando y dándole confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional, que es un compromiso del gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro. Por eso que en el día de hoy estamos muy contentos, aquí también se está vacunando al personal contra la COVID-19 en medio de un bloqueo financiero, económico, de una pandemia que azota a la humanidad. Bueno, aquí están los hombres y mujeres del Sistema Eléctrico Nacional de pie, garantizando la confiabilidad y la estabilidad del sistema. Estuvimos en la unidad número 7, número 8, inspeccionando los trabajos. La misma fuerza trabajadora va a recuperar la unidad número 8 muy pronto, compañeros y compañeras. La misma fuerza trabajadora. Ahora necesitamos empresas extranjeras. Y es por eso pues que de aquí le hacemos un reconocimiento público a esa fuerza liberadora, a esa fuerza trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional. Y bueno, de aquí vamos a ir a la estación de Picure. Vamos a inspeccionar las subestaciones, las 22 subestaciones que tenemos aquí en La Guaira, para ver su funcionamiento, sus necesidades. Inspeccionamos también el comedor, cómo está la confección de la comida, las necesidades del comedor. Y seguir avanzando también con un plan especial de luminaria. Compañeros, secretarios de Seguridad Ciudadana, saludo al gobernador que tenemos especial para el Estado de La Guaira. Así que le traemos un afectuoso saludo a estos hombres y mujeres que día a día pues están al frente de este trabajo para lograr la estabilización del sistema eléctrico de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro y de todo el Gobierno Nacional. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes.